En esta ocasión invitamos a la doctora Margaret Suárez de Acupultura y bueno, pues gracias a Cassandra Prieto por habernos presentado y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido de verdad que muy calurosa, sí me gusta, una invitación latina siempre calurosa y con mucho cariño. Oye, queremos saber un poquito de ti, ¿cómo fue la idea y cuándo decidiste irte a estudiar acupuntura a China? Sí, estuve 11 años en China, acupuntura era parte de lo que mi hermano ya estaba estudiando y bueno, llegar a China realmente logré ver en clínicas, en hospitales, todo esto, este nuevo mundo, como digo yo, y es bien interesante porque nos ayuda a salir rápido de dolores que tenemos sin tanta medicación, ¿no? Nosotros trabajamos muy bien con la medicina occidental cuando son enfermedades más complicadas, pero cuando son tonterías, dolorcitos, estrés, inicios de depresión, lo podemos trabajar súper bien con la acupuntura. ¿Cuál es el mejor tratamiento para aliviar dolores musculares y el dolores de cabeza, migraña? Sí, el mejor tratamiento de acupuntura que nosotros tenemos, también tenemos que balancear la dieta de la persona, ¿no? Así que chequeen sus dietas si hay algo que está muy repetitivo en sus vidas. Pero sí, nosotros con varias técnicas que son muy sencillas y en menos de 20 minutos podemos aliviar el dolor, sobre todo de espalda, de cabeza de una persona. Hoy voy a mostrar rapidito el tratamiento que también ayuda para insomnio y para cosmética. Si Leti me deja. Ay, sí, sí, no, yo sufro de insomnio. Hoy para las arruguitas yo sufro de insomnio, entonces, claro, vamos, vamos. Eso, hagámoslo. ¿Y se puede tratar enfermedades crónicas o otras enfermedades con acupuntura? Sí, por supuesto. Es un poco más largo el proceso. Hay que ver también el paciente sus síntomas, ¿no? Los síntomas que tienes. Si tienes náuseas, si tienes falta de dormir, si estás subiendo mucho de peso, pero todo eso se puede balancear. Lo importante siempre en nuestra vida es buscar balance. Ese es el secreto de la vida. No es difícil, pero hay que lograrlo. Bueno, ok, entonces empecemos a... Ajá, vamos a hacer un tratamiento bien, bien, bien facilito. Aquí, ajá, los lentes, eso. Vamos a ponerla bonita rapidito. Este punto es muy utilizado en el mundo de la medicina china. Hasta personas se las pueden poner en casa. Sí, tú mismo solito puedes ponértelas en casa. Estas agujitas son bien, bien, bien pequeñitas, ¿no? Son muy sencillas de colocar. Y, bueno, y también le hacemos a ella su máscara de Halloween. Ya que estamos en Halloween, le podemos tomar una foto y ella saldrá así. ¿Ves? Y aquí estamos tocando varios, lo que nosotros llamamos canales o meridianos. Y está este punto que es muy importante, no solamente para ayudar al colágeno y el flujo de sangre hacia la cabeza, sino también para todas esas personas que son muy arrugaditas aquí porque se preocupan, se ríen, todas sus emociones van a la frente. Esta es una buena manera de soltar. Y si tienes alergias o tienes problemas de sinusitis, también nosotros lo arreglamos con esto, con este tipo de tratamiento, ¿ok? Ya, te voy a poner dos más y te dejamos así como un gatito. Una aquí y le ponemos una verde del otro lado. Y listo. Perfecto. Eso es todo. Fíjense que no duele mucho. No duele mucho. Y, bueno, pues, es algo que yo nunca en mi vida lo había hecho. Y desde que te conocí he estado yendo contigo a también lo de alergias, lo de los músculos. Los que traigan mucho estrés y, bueno, pues, me has ayudado muchísimo. Te agradezco de todo corazón. Aquí va a estar en pantalla la información para que hagan alguna cita, para que vengan a cualquier enfermedad y especialmente, como acabas de mencionar, que son alergias, dolores de cabeza, también para las alervitas. Pérdida de peso. Pérdida de peso. Sí, eso es un todo muy importante. Así que busquen, eso sí, un acupunturista. Si no vienen conmigo, busquen siempre un acupunturista que esté bien certificado y que sea muy limpio, ¿no? En su mucho alcohol, mucho eso, desinfectar, todo ese tipo de cosas. Y de verdad que los va a ayudar muchísimo.